Luis Burgos es un pintor que ni es mejor ni peor que nadie, pero sí que marca un punto de flexibilidad. Tengo como una especie de marca que es lo que coincide en la mayoría de los sitios donde voy. No te digo que sea ni mejor ni peor que otros pintores, ni muchísimo menos, pero sí hay una pequeña diferencia que diferencia es un Luis Burgos. Me considero por encima de todo agricultor, que son mis raíces, y artista poquito, pero aunque me ha marcado, al fin y al cabo me ha marcado, no me digas por qué, que lo que es el sentido de mi vida sea la pintura, aunque en mis raíces y en mi fondo piense como un agricultor, y así lo digo siempre. Pues me encuentro en una situación, como verás, pues sigo mi vida rutinaria, como si esto no iría conmigo o eso es lo que intentamos, y estoy preparando una exposición para Miami, que está en el aire también, pero vamos, para pintar, tener esa motivación o tener esa excusa, viene muy bien. Procuro que no me acepte, y si me he aceptado, pues no soy consciente de ello de alguna manera. Aunque algo he cambiado, algo he cambiado, y vamos, no creo que sea por esto tampoco. Algo he cambiado en lo que es la pincelada y en eso, y un poquito, tal vez, en la... Tal vez un poquito más de frescura en mi pintura, como si tendrías más prisa en dejar las cosas acabadas o acabarlas antes. La libertad siempre te la da, aunque trabajes como hemos comentado antes, aunque te hagan un encargo, que te hace un encargo realmente lo que quieres un Luis Burgos. Siempre te condiciona un poquito el sitio donde va el encargo, pero de ahí es lo mismo que, vamos, siempre intentas ser tú y hacer lo que tú quieres, y al cliente es lo que quieres realmente también. Los principios para la hora de entrar al trabajo o entrar a un cuadro, ha sido siempre la misma, el personaje. De una manera o de otra, mi mundo o mis preguntas vitales o lo que define mi pintura es el personaje. Con lo cual, ahí, en lo que es la matérica y tal, ha sido muy sencillo y muy simple, ¿no? Tera, óleos, pinceles. No busco matéricas ni busco nada, simplemente dar vida a los personajes que hago y la evolución ha sido esa, ha cambiado poco. Ahora empezamos a movernos un poquito. Tengo a una amiga y familia que ha decidido a estas alturas de mi vida pues hacerme una página web y moverme un poco, bueno, que son las redes. De hecho, se ha abierto en Instagram y todo el rollo este algo que no me había preocupado ni esto, pero vamos, reconozco que ahora es fundamental. De hecho, las galerías o las ventas de cuadros últimamente van más por ese camino que por galerías. Que yo sepa, aquí en Logroño no hay ya galerías, con eso que te diga, vale, están todas cerradas, ¿no? Hablando con un galerista, ¿no? Hace mucho tiempo me dijo que es algo que tiende a desaparecer de alguna manera, ¿no? O que va a ser muy, no a desaparecer como ahora, pero sí cambiando el formato de lo que es una galería. Aunque eso, claro, eso lo podríamos preguntar al galerista. Siempre he dicho que nunca es llegar, o sea, en mi trabajo creo que nunca es llegar, es el camino, ¿no? Pero a tu creo, o sea, te tienes que conformar con ello, porque ¿qué es llegar? ¿Qué es lo que crees, pretendo? O a la pregunta, ¿qué pretendes con todo esto? Pues nada, sencillamente seguir haciendo lo que estoy haciendo y pedirle lo que les he pedido siempre, de que estén vivos y que si veas un personaje mío y esté vivo, mal o bien, es lo que buscas, es lo que le pides, con lo que pido, a estas alturas y siempre.